El municipio de San Buenaventura está viviendo una entrada al tiempo electoral de manera tranquila, con la participación interna entre los diferentes partidos políticos que tienen comité municipal en el municipio vecino de Monclova. Hugo Lozano, alcalde de San Buenaventura, Coahuila, mencionó que el Partido Revolucionario Institucional está trabajando en la militancia. Se mantienen forjando unidad para asegurar votos hacia el candidato o candidata del PRI en las elecciones para la próxima gobernatura en el año 2023. El proceso del siguiente año se elige la gobernatura del Estado. Creo que va a ser una prueba para todos los que estamos gobernando y poder ofrecer a la ciudadanía nuestros resultados y ya ellos determinarán quién va a continuar en los procesos electorales siguientes. ¿Usted es como primer PRI? ¿Cómo está el partido? Para nosotros creo que hay mucha unidad. Hemos estado haciendo un esfuerzo por mantenernos, así como lo digo, unidos, con trabajo y demostrar que hacemos las cosas de manera responsable, honesta y con mucho trabajo. ¿El voto juvenil es un voto que la gente no espera? ¿Entonces comentarían el voto juvenil? Claro que sí. Para nosotros es importante. Hemos destacado y sobre todo apoyado en el tema de los jóvenes. A mí es el caso personal que me ha tocado durante muchos años participar en eventos políticos desde que era muy joven y eso nos da el parteaguas para seguir promocionando y promoviendo a los jóvenes de nuestro municipio. Señaló que se trabajará en fomentar el voto joven para que los jóvenes adultos de San Buenaventura estén con una mayor cercanía al voto y así hagan valer su democracia. Además, dijo que confía en el voto electrónico para las elecciones del 2023, señalando que tener la participación de los votantes que prefieren no salir de casa para ejercer el derecho al voto es de suma importancia para así tener un impacto político-electoral mayoritario en diferentes grupos de población y no solo a la militancia afiliada entre los diferentes partidos. Pues simplemente se comente y se aplique el voto electrónico. ¿Usted confía en esta particularidad? Claro que sí, la tecnología llegó para quedarse. Nosotros en el municipio la hemos adoptado con diferentes trámites que se hacen. Hoy la tecnología y este tipo de formas de elegir a nuestros gobernantes creo que va a ser tarde o temprano y pues debemos de tener la confianza nosotros en lo personal, lo hacemos de manera responsable. San Buenaventura apoya a la mierda. Creo que sí, para nosotros la verdad no hemos tenido un acercamiento directo, sin embargo creo que todo lo que venga en propuesta para mejorar a nuestra ciudadanía, si es alianza y si es de grupos, yo creo que siempre la unidad es para mejorar y creo que estamos en condiciones para poder hacerlo. Con imagen e información desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés. Vivo, de lunes a viernes, 4 de la tarde, por todas las plataformas de Tiempo.tv.